Pues para el Con Lucha Libre tenemos aquí a Black Terror Jr. No se te dieron las cosas, pero la gente se sigue conociendo y la gente sigue este nombre coreándolo como en los viejos tiempos. Pues este nombre es una gran responsabilidad, yo le estoy llevando con una gran seriedad. La semana pasada estuve en un gran equipo como la Freak Family, que es tóxico, de Monster contra la Porquisa, que queda algo pendiente para el 17 de diciembre. Aunque estoy chico y voy empezando, no les voy a tener miedo. Ahora, esta gran lucha fue con grandes de la Calpan, Independientes, Otomica Star, Paimon, Puma de Oro, Especie Maligna, Nativo, La Princesa. Creo que este nombre no para bien, está renaciendo desde cero hasta ser un gran nombre de nuevo. ¿Qué viene más para Black Terror Jr.? Seguir creciendo en el ámbito independiente, seguir teniendo rivalidades y próximamente una ruleta de máscaras de nuevo. Pues señores, él es Black Terror Jr. que está pensando en los mejores escenarios. Ojalá y tengas la responsabilidad como es una máscara que traes encima de ti y es una gran responsabilidad que toda la gente sabe la responsabilidad que tienes bajo este gran nombre. Sí, esa responsabilidad estoy llevando al 100%, apenas se caminaste en una lucha muy dura, en una gran ruleta donde tuve que darme con el capo pero no me achiqué. Pues señores, él es Black Terror Jr., somos Halcón Lucha Libre y regresamos. ¡Gracias!